La exposición titulada Museo de la Desalineación en San Francisco presenta obras de arte sobre la inteligencia artificial con el propósito de ayudar a los visitantes a reflexionar sobre sus peligros potenciales. Audrey Kim, comisaria de la muestra, explica el concepto del museo. La inteligencia artificial general es un concepto aún más nebuloso que se está introduciendo en cascada en la vida cotidiana, como se ve en la rápida aparición de aplicaciones como ChatJPT o el Chatbot de Bing. Pero Kim quiere provocar una reflexión sobre los peligros de ir demasiado lejos demasiado rápido. Gracias.